Sí, buenas noches. Se llevó una riñonera con 2.500, 3.000 pesos más o menos que había ahí adentro en ese momento. ¿Cómo fue que entró? ¿Primero disimuló y después asaltó? Sí, entró como que si fuese un cliente que venía a comprar. Entonces cuando yo salgo a recibirlo, me saluda y saca el arma y me dice, dame la plata. Le digo, loco, no tengo nada de plata. Entonces ahí martilla la pistola, el arma como para disparar y me dice, no te quiero lastimar, pero dame la plata. Le digo, no tengo plata. Entonces me dice, dame la plata y me hace con la mano. Entonces yo le digo, bueno, aguanté un minutito y me doy vuelta que tenía la riñonera atrás mío y se la doy. Cuando agarra la riñonera con una mano, con otra de la pistola, quiere abrirla para ver qué plata tenía. Entonces me dice, ¿cuánta plata hay acá? Y en el descuido de él, yo le digo, no sé cuánta plata hay, me meto para adentro de la casa y cierro la puerta. Y bueno, ahí es donde él sale disparando del negocio. ¿Usted, Carlos, logra cerrar la puerta que vamos enfocando allí en el fondo a la izquierda? Esa blanca, ajá. Esa blanca, la puerta de balcón ahí que está ahí. ¿Y luego qué hizo usted? Y yo salgo corriendo para adentro para tratar de salir por la puerta de enfrente de mi casa para correrlo por la vereda porque lo había salido corriendo. Y bueno, me encuentro que la puerta de mi casa está cerrada, con llave la de adelante. ¿Usted quería correrlo a un armado? Y la impotencia del momento, uno quería, o sea, defender lo suyo. ¿Qué hubiera pasado si disparaba? Y no sé. No se sabe. No se sabe. ¿Y lo estaba esperando otro delincuente a bordo de una moto? Ajá, del otro lado de Sani, estaba arriba de una moto. Y bueno, cuando llegó él subieron a la moto y se dieron a la fuga. Se ha arrimado también el jefe de la comisaría decimoquinta, Matías Dominici. Bueno, ¿qué se sabe al respecto, respecto de los delincuentes? ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, en ese momento, bueno, nos constituyó un from inmediato acá en el lugar. Nos entrevistamos con el señor, se intentó recabar todos los datos posibles. Lógicamente, al recibir las modulaciones, todo fue adelantado vía telefónica acá por el señor y los vecinos. Se montó un operativo, pero lamentablemente no se pudo dar con la motocicleta. En ese momento, digamos, se tenía pocos informes de qué motovehículo era. Posteriormente, digamos, estamos observando algunas cámaras cercanas al lugar para poder establecer en qué se movilizaban. Gracias. Gracias.